bienvenidos otra vez en los vídeos que hicimos antes hablamos de los desayunos y las comidas y nos quedamos pendientes de una cosa muy muy importante que son los postres y las meriendas el protagonista principal es fundamentalmente nos van a aportar micronutrientes y fibra vivimos en un país tenemos la suerte de vivir en un país que tiene un montón de frutas diferentes para que esté rica para que esté buena lo mejor es que sea fruta de temporada y si es de cerca de casita mejor porque va a estar menos procesada etcétera tenemos que recordar que lo ideal para todo el mundo tienen dietas especiales o no es tomar cinco veces frutas y verduras a lo largo del día tenemos que recordar dos cosas uno que cuanto más variado sea aquí tenemos por ejemplo distintos ejemplos estos colores aparte de ser bonitos indican que lo que hay dentro de las frutas es diferente y por eso hacer combinaciones o tomar diferentes frutas en diferentes momentos del día es importante lo ideal es comer la fruta entera es lo que nos va a aportar más fibra es lo que nos va a aportar más nutrientes evidentemente de vez en cuando se puede tomar en forma de zumos distintos tipos de zumos se puede tomar en una forma de compota pero recordaros que aunque esto pues nos puede sacar del paso de un momento dado lo ideal es tomar la fruta entera pero sobre todo porque sabes lo que estás comiendo porque cuando te tomas un zumo te puedes tomar un litro de zumo pero no te vas a tomar cinco naranjas pero no lo mismo tomarte una naranja que la tienes calibrada que tomarme cinco naranjas en forma de zumo que si te las tomas de la bebés y encima no te has asociado que falta fibra que falta todo el elemento cuando perdí la naranja veis todo el elemento que lleva el vitamínico ese color que tiene la piel de la naranja y no se pierde y qué tenemos que hacer para que la fruta pues sea más interesante para empezar yo creo que lo importante es tener la mano pues tener un frutero a mano hace que bueno pues no sea tan difícil en el que ir a buscar evidentemente y sobre yo soy pediatra de cara a los niños el que los papás coman la fruta hace que los niños quieran comer fruta esto es como leer al padre que lee los niños se supone que leen pues la fruta pasa lo mismo si los niños ven a sus convivientes y los niños los mayores ven a otra gente comer frutas alrededor pues apetece más hacerlo interesante ayuda a que bueno pues se coma con más energía y por ejemplo hemos decidido nosotros hacer aquí unas brochetas lo bueno de la brocheta paco es que tú puedes poner la fruta que tú quieras y yo ponga la que me gusta a mí efectivamente vamos a ver a mí me gustan mucho las uvas por ejemplo entonces pues a mí me gusta el mayor oxidante y cuando veis siempre que aparecen los productos más antioxidantes siempre veis que aparecen los árboles también es bueno tener siempre a veces la fruta pelada porque facilita mucho hay gente que en casa no la toma y hasta que no se la pela no toma la fruta que es lo que decía la doctora por no pelarla por no mancharse pensamos si te da la naranja pelada como la vemos aquí el kiwi pelado pues la gente lo vas a facilitar las combinaciones de frutas como estas quedan muy bonitas y eso hace que sea apetecible los gustos luego son distintos o sea aquí ha habido más kiwi aquí menos kiwi aquí más energético he puesto plátano entonces lo que vamos viendo es que vas viendo que la propia brocheta cada uno puede hacer su brocheta pues ya nos hemos comido las raciones de fruta necesarias un día un poquito especial podemos utilizar otro tipo de postres por ejemplo hay en el mercado muchos yogures y productos especiales vegetales que se pueden que se pueden utilizar tienen muchas menos proteínas pero hay que recordar que según la marca según el producto hay que mirarlo porque algo de proteína van a tener y segundo las calorías que tienen estos productos son diferentes también hay que recordar que a nivel nutricional no tienen el beneficio que pueda tener la fruta él es seleccionado lo que habíamos comentado ya visteis que el plátano es muy energético y luego fundamentalmente para dar color añado los arándanos no la frangüesa la fresa pero para mejorar voy a añadir entonces como ha hecho la doctora voy a añadir pues yogur que además queda estético y es una mezcla de sabores y esto si queréis lo podéis meter en la nevera y lo tomáis fresquito pero se puede tomar a temperatura ambiente y finalmente como postre tenemos todo lo que es la repostería que se veis que hay unos productos especiales en el mercado de huevo de harina con los que se pueden hacer cosas recordar de todas formas que estos productos tienen muchas calorías por lo tanto puede venir bien para aquellos que quieren ganar peso pero puede venir muy mal para aquellos que bueno pues que no tienen que no quieren ganar ese peso por distintos motivos en resumen que para las postres y para las meriendas lo fundamental y lo importante es la fruta esta fruta que hemos preparado aquí recordar que está más rica si es de temporada y si es de cerca de donde vivimos y que hay que tomarla varias veces al día que aporta vitaminas aporta micronutrientes aporta probióticos y esto es lo importante a ser posible entera yo creo que esto lo que es importante de el postre básicamente es una forma de meter la fruta como mínimo tres piezas de espacio